Solo quiero que me cante, pasa Piensa conmigo una noche, pasa Aunque nunca pase nada, pasa Una bruja no era posible, pasa Soltan solo diez minutos Una idea que nunca pasa Encantada, canta y baila Gira volando, abre tu capa No sé qué pasa Estás alborotra En las portadas De las vidas privadas No sé qué pasa Estás alborotra En las portadas De las vidas privadas No sé qué piensas Mientras cabalgas Lejos los ruidos Partís y ganas Solo silencio Sobre tu almohada Suapes cabalgas De una mirada No sé qué piensas Estás alborotra En las portadas En las portadas De las vidas privadas Acuero escapan Y ya nadie cuenta Sueños que bailan Que suben y bajan ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? Pasa Esta es mi casa No tengo corte Con piel humana Y tú sin corona ¿Quién es el rey? Pasa No sé qué pasa Pasa No sé qué pasa Pasa No sé qué pasa Estás alborotra En las portadas De las vidas privadas No sé qué pasa No sé qué pasa Estás alborotra No sé qué pasa Estás alborotra Estás alborotar, no sé qué cosa, 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 estás alborotar.